Hola Ya me estoy yendo de san pedro hay cosas que no puede grabar ayer que fueron realmente increíbles se formó un grupo muy grande de mochileros compartimos todos juntos vimos el amanecer me hubiera encantado que pudieran haber visto eso pero mi batería no me apañó ahora tampoco puedo grabar la despedida con mis nuevos amigos y bueno estoy un poco triste estoy cansado y tengo mucha herida San Pedro es duro en mi mano tengo muchas heridas quemaduras, cortes estoy con la piel muy reseca mis labios están hoy día me sangraron el calor aquí es fuerte y es duro ahora vamos a la carretera a ver que que pasa si logro salir y todo eso ¿tienes para notar? ¿cómo? ¿tienes para notar? sí, un lápiz tengo lápiz nomás no tengo papel la cámara del alcalde no, no no ¿tienes para notar? ¿tú también un lápiz? lápiz, pero tengo papel mi amigo ablamos macab спорт yo chico café mamá huevo mamá huevo Me iba de San Pedro con muchas cosas que ver, pero esa era mi razón para volver. Acabamos de llegar al aeropuerto de Calama, porque llegamos a la ciudad, igual era tarde para hacer de hoy, complicado, peligroso sobre todo en la ciudad. Así que, venimos al aeropuerto, vamos a pasar la noche aquí, que no nos dicen nada, y mañana temprano a ver si nos lleva algún camión más para el sur. Ojalá hasta Santiago, pero bueno, lo importante es que estamos seguros, no vamos a pasar tanto frío, y ahí por último cocinamos algo fuera, no sé. En el aeropuerto, llegamos, se nos hizo tarde, en la peor ciudad de Chile. Me hacía más fea del mundo. En Calama, Calama, Pachada. Bueno, ya nos vamos del aeropuerto, vamos a hacer veo a Calera, o sea, a Calama. Pero a lo mejor no chitan mucho el mochileo. Lo que nos enseñó, nos pasamos frío, ¿verdad? La caigo. Gracias. Gracias. Lo sigo en el pasto. Pero trabajé acá y ahí volví a hacerlo, ¿sí? Sí. Voy a optar uno, pero cuesta con una ventana. Oiga. Los atletales. ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son los que están con San Pedro Y a ver si nos ayudan un poco a salir de acá y seguir para el sur ¿Qué te queda a ti? Me quedan fideos, salsa y maruchal La cocina de un mochilero puede estar en cualquier lado ¡Suscríbete! 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 Maldita puta era Oye, volvió a la película Maldita puta 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 puta Maldita puta puta Maldita puta puta Maldita puta 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 Maldita puta 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 Maldita puta 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 Maldita puta 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 Maldita puta 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 Maldita puta 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 ¡Suscríbete!